Ya estamos de vuelta y como lo anunciamos antes del corte, lamentablemente esta mañana falleció el segundo de los quintillizos que nacieron la semana pasada en el hospital de maternidad de Lix en la zona 12. Después de seis días de cuidados intensivos, la muerte ocurrió hoy a las 7 de la mañana. El bebé no respondió a los tratamientos que se le administraron y presentó un cuadro de shock, lo que le causó la muerte. Los cinco hermanitos, tres mujeres y dos hombres nacieron el pasado viernes 30 de mayo. El alumbramiento tuvo lugar a los seis meses y medio de gestación, por lo que nacieron sin un total desarrollo. Tras la muerte de los dos niños, las tres bebés continúan recibiendo cuidados intensivos. El Ministerio de Gobernación dio a conocer la creación de la unidad de estadísticas criminales que propuesta del programa de Naciones Unidas se basará en el manejo del recuento de hechos criminales y cifras oficiales. Suseli Contreras con esta entrega. Adelante, Suseli. Esta unidad de estadísticas criminales estará coordinada por el Ministerio de Gobernación, la cual busca centralizar todos los datos de hechos criminales, los cuales son aportados por la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud y también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Lo que tenemos hoy es lo que hablamos en un principio, a principios de la toma de posesión del gobierno del presidente Otto Pérez, con PNUD, que era formar un observatorio sobre criminalidad y violencia en el país. Pero esto va más allá de un observatorio. Esto lo que va a hacer es a definir una unidad que coordine en una mesa técnica estándares información que podamos compartir para que podamos desarrollar análisis no sólo a nivel interinstitucional, sino también con organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que esto es algo muy importante por cuanto muchas veces tenemos diferentes tipos de datos y diferentes tipos de análisis, merced a diferentes informaciones que existen. Y lo que necesitamos es unificar esfuerzos. En la medida en que los guatemaltecos empecemos a ver los temas de justicia, de seguridad, de lucha contra la violencia, de prevención, como un problema de toda la nación, de toda la sociedad. Tenemos que participar, vamos a tener éxito. Así que ustedes van a ver hoy la entrega de esta propuesta por parte de PNUD, que hemos venido trabajando, y vamos a integrar muy rápidamente con todos los avances que hemos venido desarrollando a lo largo de estos dos años. La información se podrá obtener a través de un geoportal, la cual pretende manejar las cifras oficiales. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Suseli Contreras. Los exjefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo, diez años después de haber iniciado el proceso por peculado en su contra, podrían recibir una pena también de diez años de prisión, a petición del Ministerio Público. Carolina Leverón, con el seguimiento de este caso. Adelante. El Ministerio Público solicitó al Tribunal Segundo del Ramo Penal, emita una condena de diez años de prisión contra los ex militares Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, ex asesores del expresidente Alfonso Portillo, ya que durante el debate oral y público se comprobó que ellos participaron en el desvío de 30 millones de quetzales al Ministerio de la Defensa. Además, se solicitó una multa de 25 mil quetzales y la inhabilitación para optar a un cargo público mientras dure la condena, mientras que la Procuraduría General de la Nación aseguró que se hizo un daño al patrimonio guatemalteco y solicitó también que se devuelvan los 30 millones. En esta representación solicita a este señor juez, dicte una sentencia de carácter condenatorio y que se imponga la pena de diez años de prisión al señor Jacobo Esdras Alán Sánchez, así como la inhabilitación para poder ejercer cargos públicos. En igual sentido, al señor Napoleón Rojas Méndez, la pena de prisión de diez años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y en ambos casos, la multa de 25 mil quetzales que refiere el Código Penal. Quiero hacer énfasis a lo que la probidad exige de toda persona, que es la integridad y el honradez en el honradez. Es un principio inherente de todo ser humano, un sentimiento de no apropiarse de lo ajeno. Cabe resaltar que este proceso inició en 2004 y diez años después se espera que el juez emita una sentencia contra ambos sindicados. Cabe resaltar que en este caso fue absuelto por el delito de peculado el expresidente Alfonso Portillo y los 30 millones desviados son parte de los 120 que fueron acreditados a una cuenta del crédito hipotecario. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Marvin Pérez. Los embajadores de la delegación de la Unión Europea realizaron un encuentro con defensores de derechos humanos de 33 ONGs que tiene como propósito la consolidación del Estado de Derecho y defender los derechos económicos, sociales y políticos. Los defensores de los derechos humanos son actores importantes en toda democracia. En cada país democrático hay las responsabilidades del gobierno, pero hay también la responsabilidad de sociedad civil y dentro de la sociedad civil también un rol particular tienen los defensores de los derechos humanos que están en el terreno que pueden expresar todo el problema que ellos resienten y proponer incluso soluciones. Esto forma parte del diálogo estructural que tiene la Unión Europea con los defensores de los derechos humanos, un diálogo que es colectivo, aquí están 33 organizaciones y también diálogos bilaterales cuando la necesidad se presenta. Muy bien, usted ya la conoce, nuestra compañera María Alejandra Martínez, ya nos tiene listo el segmento de noticias internacionales. Un adelanto, vamos a la pausa y luego regresamos con esto. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Las fuertes tormentas siguen afectando a distintas partes del mundo. Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Aroldo Sánchez. Los miércoles a las 10.30 de la noche. Tormentas azotan el centro de Estados Unidos, dejando inundaciones y cientos de afectados. Chile también es golpeado por las lluvias. Los detalles al regresar del corte comercial.